La COFAN, en conjunto con otras entidades fraternas, homenajearon a la Patria y a la Madre con un hermoso festival artístico. Muy importante ambas fechas para estas entidades que se organizaron para agasajar a la Patria y a la familia. Sabemos el significado de ambas fechas, entonces es por eso que nos unimos para organizar este festejo y esperamos que sea el agrado de todos. Estas entidades, Cooperativa COFAN, Cooperativa COFAN, la COSOAR y el Círculo de Judiciales Retirados, más el Círculo de Judiciales de la Fuerza Armada para homenajear a la Patria y a la familia en este caso.